Desarrollo Territorial. Hacer Universidad. Hacer Provincia. Dirige y presenta Julio Ángel Olívar Esmerino. Bien, pues el pasado viernes el rector de la Universidad de Jaén, acompañado por el vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial Alberto Real o del Real Alcalá, y también la directora del Secretariado de Desarrollo Territorial, Manuela Ortega Ruiz, presentaba el primer plan de impulso al desarrollo territorial. La convocatoria sirvió para conocer las líneas generales de esta iniciativa innovadora, rompedora y además muy, pero que muy necesaria para la provincia de Jaén. De hecho, es básica en la proyección de una universidad motor que asume el liderazgo de la transformación del territorio desde el punto de vista social, económico, cultural y tantos otros. Una transformación desde el conocimiento y también, por supuesto, el amor a la provincia. Contamos en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén y también para UJATV con la presencia del vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial Alberto del Real Alcalá. Alberto, ¿qué tal? Encantado. Buenos días de estar aquí con vosotros y de estar a vuestra disposición para hablar de lo que en la UJA empujamos, el desarrollo territorial, ahora que hemos presentado el plan El Rector. Una semana muy movida, los medios están haciéndose eco, portadas de los rotativos, interesantísimo porque era algo que se esperaba, sin lugar a dudas. La verdad es que sí. Realmente con este plan que hemos presentado, que presentó el otro día El Rector, lo que hacemos es dar cumplimiento al programa electoral del Rector. Esto es una idea del Rector. La apuesta del vicerector a Desarrollo Territorial es una apuesta personal de Nicolás Ruiz y en ese sentido nosotros le hemos dado forma. Lógicamente hemos limado todas las derivadas que puede tener y para sacar un documento que sea realista, que no sea humo y que podamos cumplir. Y detrás de ese documento, de ese plan de impulso al desarrollo territorial, bueno, pues hay ya una serie de ideas, de estrategias. Hay una meta y hay un camino para llegar a esa meta, que es el desarrollo territorial de la provincia. Es una línea estratégica, como decías, de esta Universidad de Jaén, la de nuestro rector, la del nuevo equipo de gobierno. En este caso, ¿tú personalmente qué entiendes por desarrollo territorial? El desarrollo territorial es, en primer lugar, el punto de partida es que la universidad no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado. Porque sabemos que la provincia se queda atrás y la universidad tiene que implicarse y con este plan nos implicamos de lleno. No vamos a hacer desarrollo territorial puntual, como se ha hecho en otras ocasiones, sino sistemático, institucionalizado, a través de un vicerectorado. Y el desarrollo territorial no es ni más ni menos que generar proyectos que nos permitan avanzar en esta provincia. Y al mismo tiempo, impulsar a aquellos que están en los cajones con telaraña, en la medida de las competencias de la Universidad de Claurestar. Y también hacerlo siempre desde el punto de vista del apartidismo, del amor a nuestra provincia y del cuidar nuestra tierra. Que amar y cuidar es lo más lejos que hay de un interés de partido político, ¿no? Y en ese sentido, de la unidad, buscando la universidad como pegamento de la unidad de los jiennenses. Generar esos proyectos, hacerlo también como pidió el rector, con las demás administraciones. Queremos que vayan también con nosotros, o nosotros con ellas, nos da igual, en ese desarrollo de la provincia de Jaén, en ese impulso que queremos darle. Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista del conocimiento. Por lo tanto, como dice el último lema y resaltó el rector, transformamos desde el conocimiento. Queremos, lógicamente, poner ese conocimiento a disposición de los ayuntamientos, de las empresas y facilitarle la labor. Por lo tanto, la investigación aplicada, convertirla en innovación y, por lo tanto, que se aplique en la provincia de Jaén. Y a partir de ahí, bueno, pues generar proyectos entre ayuntamientos, universidad, instituciones, proyectos europeos. Traer casa a la provincia y hacer cosas concretas que ayuden a mejorar el bienestar de las personas de nuestra tierra, que son los y las jiennenses. Bueno, la presentación, desde luego, tuvo ese ADN jiennense. Es un plan elaborado con muchísimo cuidado, con muchísimo mimo, al detalle, con precisión. La verdad que la respuesta del rector de la universidad a los medios, en este sentido, fue clara, explícita. Un folleto, además, el que pudimos ver en esa presentación, en este caso, bueno, pues maquetado y creado por el CREATA, que es ADN también de la creación y la inspiración y la creatividad de nuestra provincia. Son varias las líneas de actuación, como tú decías, un documento absolutamente realista. ¿Cómo ha calado? ¿Cómo ha calado entre los alcaldes y las alcaldesas de la provincia? Han sido seguramente varias las reuniones que habéis mantenido con ellos y con ellas. ¿Cuál es su predisposición para, de alguna forma, colaborar? La predisposición de los ayuntamientos, los que hemos visitado, es total. En primer lugar, se sorprende que la universidad vaya a verlos, ¿no? Porque, aunque en algunas ocasiones habrá ocurrido, claro que sí, pero no es normal que la universidad se desplace, por ejemplo, a Santiago Pontones para hacer un consejo de dirección, ¿no? O se desplace a otras ciudades que están lejanas de la provincia, por la provincia de Jaén es Grande, en ese sentido. Entonces, los ayuntamientos realmente nos están esperando. Ella nos decía, bueno, cuando vaya a aprobar, bueno, pues esto lleva a su proceso, hay que hacerlo bien para no equivocarnos. Y, bueno, ya tenemos el pistoletazo de salida, que además lo tiene que dar el rector, porque es su apuesta personal. Una apuesta, además, muy estratégica. Y los ayuntamientos, la acogida es muy buena. Luego, las empresas también, pues sobre todo el rector y la parte de investigación y la OTRI, también están implicadas en este plan, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a implicar en el vicerrectorado, sobre todo con las instituciones municipales, con los ayuntamientos, a través de convenios. Daremos también apertura, a partir de ahí, a todos los demás vicerrectorados de la universidad o la mayoría de ellos. Y la relación con las empresas la llevarán a cabo la OTRI y el plan, perdón, el instituto o el centro, mejor dicho, que se llama así, el centro de formación permanente, que ya ha aprobado la universidad, el vicerrector Paco Roca, que se encargarán de, bueno, pues de darle formación a demanda al tejido industrial. Y entonces, entre todos, pues queremos generar el desarrollo territorial. En el fondo, en resumen, pondremos a disposición de los ayuntamientos, en la primera línea, que es universidades de Jaén y entes locales, pues lo que es el conocimiento y la innovación. Y los ayuntamientos, que son conocedores de su territorio, también contrastaremos con ellos, bueno, la demanda que ellos nos pueden solicitar, los proyectos que quieren que impulsemos, y al mismo tiempo le diremos, pues, nuestra opinión de lo que creemos que se puede hacer en el término municipal o la influencia de la comarca. Y al mismo tiempo, una segunda línea, pondremos también a disposición de las empresas todo ese conocimiento a través de la OTRI, del centro de formación permanente. Y hay una tercera línea, que es el impulso de proyectos estratégicos para la provincia de Jaén. Y en ese sentido, en esa tercera línea, bueno, pues lo que queremos es impulsar proyectos que son muy importantes para la universidad y que son transformadores, y hay que nombrar ahí el CTD, donde el rector lidera ya ese impulso y esa actividad, y es un proyecto que puede ser poco, pero que queremos en la UNES de Jaén que sea mucho, multiplicar eso, las posibilidades que tiene, pues, exponencialmente, y al mismo tiempo otros proyectos, pues, que están en cajones con telarañas, pero que lastran nuestro desarrollo, que también queremos impulsarlo, y hacerle ver a las administraciones a través de esa unidad de acción de los jienlenses, que vale la pena no apostar por ello. Yo me quedo, verdad, fueron muchos los titulares que generó el rector de la Universidad de Jaén en la presentación del pasado viernes, pero a mí hay uno que me llegó especialmente al corazón, porque este plan, desde luego, está hecho con y desde el corazón, el amor a la provincia, tú lo decías, el cuidado del territorio, el avanzar, verdad, también lo que es la innovación, la transformación, aludías a ello desde el conocimiento, pero él habló de una universidad con alma, y habló de, y lo ha dicho, verdad, en diferentes foros, de hacer universidad y de hacer provincia. Efectivamente, el ADN de esta universidad es internacional, y lideramos la universidad a través del vicerrectorado del rector y del vicerrectorado de Internacionalización, proyectos en la Unión Europea de nueve universidades, pero también el ADN es local, y es apostar por nuestro territorio, porque es nuestro territorio natural, porque ahí devolvemos a la sociedad lo que la sociedad nos da, porque los verdaderos dueños de la sociedad son los y las jienlenses, los que hacen posible y los que justifican la existencia de la universidad de Jaén, y porque esta universidad nació en el 93 precisamente para transformar el territorio. Entonces, nuestra universidad tiene ese alma de esos lemas nuestros, que acaban, bueno, pues de declarar el amor a nuestra tierra, el amor a nuestra provincia, el cuidar a nuestra tierra, el avance a través de la innovación y el desarrollo de la provincia de Jaén, y que eso da lugar a la transformación, ¿no?, a través del conocimiento, pues eso sintetiza nuestro alma y lo tenemos presencialmente, gráficamente, a través del diseño que nos ha hecho este gran creador y diseñador de Jaén, que en Jaén hay muchísimo valor, que hay que visibilizar, que es el CREATA, ¿no?, que hay muchísimos más diseñadores que tienen muchísimo valor, pero nosotros, pues, hemos apostado para este tema por el CREATA y en ese sentido, bueno, pues ha quedado fenomenal, porque los diseños son premios, ¿eh?, lo haría cualquier empresa internacional, no de menor nivel, entonces, en ese sentido, son gente que tenemos en Jaén que apostamos por ella también. Y a ese respecto, ves una universidad con alma y con corazón y nos mueve eso. Si no, sería imposible el reto de ir a visitar o a contactar con 97 municipios, uno por uno, personalizadamente, cada uno tiene una idiosincrasia particular y ese reto es que es ilusionante. Si no nos moviera el amor, la ilusión, las ganas de, bueno, de impulsar a nuestra gente natural, porque la Universidad de Jaén tiene también alumnos de otras provincias y sitios de España e internacionales, pero nuestro territorio natural, que es la provincia de Jaén, pues no sería posible, bueno, haber puesto tanta ilusión como estamos poniendo, ni haber mimado tanto el libreto, ¿no?, de desarrollo territorial, que nos va a servir como referencia para estos años, sería imposible, porque se vería, bueno, pues tener ahora que viajar a un sitio lejano, y al contrario, nosotros, pues como bien conocen, nos ilusiona muchísimo, a más lejos esté mejor, porque nos van a recibir con los brazos abiertos tal como se hace siempre. Y si a veces se sorprende, pues cuando le hablamos de lo que queremos hacer, se sorprende más, pero positivamente. Entonces la Universidad tiene que estar con su gente, como es normal, con los leajienenses. Bueno, la apuesta es decidida al máximo, ya lo veíamos también en ese stand de la Universidad de Jaén, en la Feria de los Pueblos, con el contacto con alcaldes, alcaldesas, diferentes reuniones, y por supuesto también a través de este plan, yo he dicho al principio primer plan, pero más que primer plan, lo que es es un plan de impulso al desarrollo territorial con diferentes fases de implementación. Además, bueno, he anotado aquí conceptos que son absolutamente fundamentales en lo que es este trabajo, esta labor. No solo el amor y el cuidado, sino también la ilusión, el reto, y por supuesto el contacto personal, decía nuestro invitado, el vicerector de Comunicación, y en este caso desarrollo territorial. A propósito, Alberto, por supuesto el desarrollo territorial está íntimamente ligado con la comunicación, y también, por supuesto, hacemos mucho de desarrollo territorial en la divulgación científica, con actividades como el Explora IES o como la Escuela de la Ciencia, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, el vicerectorado nuestro es de desarrollo territorial y de comunicación, y como tú muy bien sabes, es comunicación y divulgación científica. Y en ese sentido, claro, el desarrollo territorial sin comunicación no lo hace visible, y por lo tanto necesitamos a la comunicación detrás de la acción de desarrollo que vamos a llevar a la provincia, a los alcaldes y a las empresas y a la alcaldesa. Y en ese sentido, la divulgación científica también en una parte de nuestro vicerectorado, que significa que aquella investigación que se hace en la universidad, aquella innovación, bueno, pues divulgarla, ponerla a disposición de la sociedad, darla a conocer, y en ese sentido traducirla a un lenguaje entendible, porque siempre la investigación está en un lenguaje muy académico. Y esa es una labor también muy importante de comunicación, la comunicación científica, que no es absolutamente imprescindible a la hora de la función de desarrollo territorial. Así que, al final, es una función que le acompaña y que hablemos muy presentes. De hecho, cuando vayamos a los ayuntamientos, le hablaremos de todas estas actividades que podemos poner a su disposición. No solo generar proyectos, también, bueno, pues actividades de deporte, actividades de divulgación científica, actividades de innovación, la investigación, por supuesto, con el vicerectorado de investigación. Bueno, actividades lúdicas también para hacer de esas ciudades y pueblos, pues en un momento determinado o de forma más permanente, bueno, ciudades universitarias. O sea, llevaremos los vicerectorados, tendrán que pasar, sobre todo en lo que son los centros de desarrollo territorial presenciales, tendrán que pasar, la mayoría de ellos, una vez, al menos al año, con actividades. Esto significa que vamos a interactuar permanentemente con, bueno, pues con los pueblos de la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, aquellos que sean muy pequeñitos, que no se sientan que no va a llegar la universidad, porque llegará y va a llegar, lógicamente, no podemos ir a todo al mismo tiempo. Lo haremos poco a poco. A cada punto de la provincia, sin duda, si supongo, Alberto, que habéis recibido ya mensajes muy positivos, también de ilusión. Como decíamos al principio de la entrevista, la gente esperaba algo así, que bueno, que una institución aunase en sinergia a las demás y, por supuesto, que se apostase por nuestra tierra, por nuestra identidad, por nuestro territorio y por el talento y, verdad, todas las virtudes que hay en nuestra Jaén. Bueno, pues me queda preguntarte solamente cuáles serán esas primeras acciones que se implementarán, en qué se está trabajando ahora mismo. Yo sé que estáis poniendo especial, como he dicho antes, cuidado para ir paulatinamente. No se puede hacer todo de una vez, porque son varias las cuestiones y, además, todas ellas relacionadas. Pero, ¿cuál es el primer objetivo, Alberto, que os habéis marcado de forma nítida y clara? Supongo que, aparte del contacto, aparte de establecer las redes, fortalecerlas, llegar a convenios, a consensos... ¿Cuál es lo que tienes ahora mismo en mente de forma clara? A ver, lo primero, la primera fase, digámoslo así, es crear la red de Ayuntamiento Suja. Porque la red de Ayuntamiento Suja es para todos, desde Jaén y Linares, que son ayuntamientos de ciudades que son Campus Suja, a las demás. Y, en ese sentido, generar un convenio personalizado que permita que estos ayuntamientos, bueno, porque lo vean conveniente, un convenio y, bueno, cuya función está indicada para el desarrollo territorial, ¿no? Un convenio, bueno, que permita que estos ayuntamientos no expresen sus demandas, las plasmemos en ese acuerdo y que, al mismo tiempo, en ese acuerdo se plasmen también, bueno, las posibilidades que tiene la UJA de generar en su término municipal o en su comarca, depende del ayuntamiento, pues, desarrollo territorial, ¿no? Contando ahí con las demás Administraciones, que, bueno, quiero enfatizar que la UJA no quiere ir sola a hacer el desarrollo territorial, sino que se quiere unir a las demás Administraciones o que las demás se unan a nosotros. Es que no da igual, no nos importa la terminología. Pero cada una, en su ámbito competencial, creo que somos absolutamente compatibles y, si vamos todas unidas, lo conseguiremos antes. Entonces, en primer lugar, esa red de ayuntamientos SUJA. Una vez que la tengamos y, al mismo tiempo también, la Universidad de Jaén identificará algunos ayuntamientos que tienen posibilidad de generar proyectos de ámbito comarcal o de nivel superior, autonómico o incluso nacional, y ahí sí le negociaremos con esos ayuntamientos para ver cómo lo podemos hacer una red de ayuntamientos donde se instale un centro UJA permanente de desarrollo territorial que tenga ese ámbito al menos comarcal. Y ahí serán solo, pues, unas ocho o diez ciudades de la provincia de Jaén. Y, al mismo tiempo, también, otra fase será implementar políticamente, me refiero a hacer política universitaria, para implementar e impulsar aquellos proyectos estratégicos que sean transformadores de la provincia de Jaén. Y aquí, en primer lugar, como antes comentaba, desde el CTD, que ya el rector le va dando un impulso muy fuerte, a los demás proyectos, por ejemplo, en comunicaciones o, por ejemplo, de autopistas eléctricas o cualquier otro que pueda tener esa consideración transformadora, que estén olvidados, que estén, bueno, pues, detenidos o que estén en cajones, que nosotros vamos a actualizarlos, a sacarles el polvo y a ponerlos de manifiesto de siempre y cuando tengan esa labor transformadora que son necesarios para que la provincia de Jaén, bueno, pues, progrese. Entonces, esas tres fases creo que definen nuestro plan. Red de ayuntamientos UJA, donde estaremos con todos los municipios de la provincia, luego una red de ocho o diez ayuntamientos, bueno, donde instalaremos un centro o al menos lo ofreceremos permanente de desarrollo territorial, de influencia mínimamente comarcal y luego el impulso de proyectos estratégicos para la provincia de Jaén. Ahí tenemos, con eso tenemos una labor, bueno, pues, bastante importante y significativa, ardua también y que nos va a ocupar mucho tiempo, pero que lo hacemos con muchísima ilusión. Entonces, ahí nadie está excluido, en el primer plan, en el segundo UJA elegirá, pues, los ayuntamientos que nos pueden generar esos proyectos tan importantes, pero que al final se beneficiarán todos y en el tercero, pues, yo creo que son proyectos estratégicos que vamos a intentar desatascar o, si están ya, o se está ya actuando sobre ellos, pues, actuar, impulsarlos mucho más todavía en ese sentido. O sea, yo creo que esos tres escalones, ¿no?, son suficientes. Hemos visto que de una forma realista podemos realizarlo y dependerá también, bueno, pues, la facilidad que nos den los ayuntamientos, las empresas y tal, para que vayamos más rápido o un poco más despacio, pero si nos encontramos inconvenientes, apartaremos las piedras del camino, sin lugar a dudas. Pues, desde luego, un plan integral, un plan en el que se pide y, además, se contará con la colaboración de diferentes agentes sociales, también, por supuesto, tejido empresarial y, bueno, en el que la Universidad de Jaén, pues, será embajadora, justamente, de esas líneas estratégicas y de todas las virtudes, talento y un largo etcétera que avalan a la UJA, a la Universidad de Jaén. Alberto del Real Alcalá, Vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial. Qué bonita esa expresión, ¿verdad?, o, digamos, esa conjunción, desarrollo del territorio, impulso, bueno, son palabras que son términos abstractos, pero que la Universidad de Jaén y el Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, desde luego, los va a poner sobre la mesa, los va a implementar, los va, desde luego, a activar y los va a hacer realidad. No solo es un proyecto, sino que ya va a ser algo real totalmente. Muchísimas gracias, enhorabuena y, nada, a seguir. Muchas gracias, Julio, y a vuestra disposición.